¡Suscríbete al canal! Es que ya os digo, se me ha cambiado muchísimo la sensibilidad del ratón. Es una locura lo mal que va, tíos. No es que vaya mal, es que ahora es muchísimo más sensible y no lo puedo controlar. Pero bueno, tonterías aparte, sigamos con la partida. De momento tenemos expansión por parte del jugador Zerk, como veis. Ya os digo, no puedo controlar el ratón, esto es de locos. Y mientras tanto tenemos aquí al trotos, cerrando estándar, cerrando aquí en la puerta, esta replay pertenece a una WCS, creo que es a la WCS Spring. Así que hace un mesecito que se jugó esta partida, más o menos. Lo hace un poquito más quizá. No, hace un mes, yo creo más o menos que está por ahí la cosa. Así que digamos que esta actual está dentro de este meta, en el que estamos ahora mismo. Y bueno, pues tenemos... Vamos a ver qué tal, vamos a ver quién gana, vamos a ver qué tal. Solamente va a dar tiempo que podamos ver una partida. Pero bueno, no pasa nada porque no... Da igual el resultado. Aquí lo importante es ver un poquito qué tal se manejan estos jugadores. Hoy me voy a la playa. De hecho voy tarde. Quería hacer este vídeo porque si no hoy ya os quedabais sin vuestra dosis de start-up diaria. Y voy un poco tardecico. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos ya en producción una adepta, fijaros. Adepta en producción. Y esta sonda aquí scouteando, que lo que quiere saber básicamente es exactamente cuántos trabajadores saca. Esa sonda puede morir, si no se va de ahí directamente. Tiene que ver si hay tercera. Tenemos, estamos en el minuto a 2.30. Este va a ver que no hay expansión y directamente se va a ir. Ahora sí que va a ir. Hay expansión. Fijaros que estos cuatro primeros perros, lo único para lo que salen básicamente es para controlar el mapa y para evitar la cancelación de esta base. Por eso son tan importantes esos zerring del principio. Son muy, muy... O parecen una tontería, pero si aquí os ponen un pylon, os retrasan la base una barbaridad. Entonces esos perros son muy importantes. Estáis control de mapa, scouteas por todos lados. Fijaros por dónde está la sonda, perdón. Esta es la adepta, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si hace daño a la adepta o qué, tío. Tenemos a Oracle. Va a jugar con start-up del jugador Protoss. Lo va a ver el jugador. A ver. Un momentito, a ver la visión. Fijaros en la visión, fijaros en la visión. Y lo ve. Lo ha visto. Sabe lo que viene. Alejamos la vista un poquito. Tenemos un stalker que va a acabar directamente con ese super amo. Esta adepta que, bueno, no sé si ha hecho daño. A ver, vamos a ver. Madre mía, no puedo ni marcar. Tiene cero bajas. No puedo ni marcar las unidades de cómo tengo el ratón. Pero es increíble. O sea, no sé por qué se ha cambiado. Yo no he hecho nada para que esto cambie. O sea, no lo entiendo. Quizás sea... No sé. Bueno, da igual. Un stalker, una adepta, un oracle. El oracle ya va a ir a por aquí. Va a ir al ataque. Y no creo que consiga hacer mucho. Tiene muy bien puesta esas por ahí. Pero, entre comillas, bien puesta. Fijaros que salva a todos los trabajadores. Se ha perdido un poquito de mind time. Pero ya está, tíos. Fijaros que no ha conseguido hacer nada absolutamente. Qué bien se está defendiendo el sort of. Así se defiende un oracle. Fijaros, una espora, una reina, un par de reinas abajo. Se va a la tercera. No, ni siquiera se va a la tercera. Y creo que lo que tenemos son dos oracles. Efectivamente, tenemos dos oracles. Que van a la batalla. Vamos a ver si consigue bajar algún... Si va a conseguir equipar algún trabajadorcito. Tiene que tener mucho cuidado porque si no... Uf, 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 uf. Este oracle puede morir. Uf, madre mía. Al límite. Bueno, se ha llevado. A ver. Cuatro obreros. No está rentabilizado, obviamente. Cuatro obreros no rentabilizan la construcción de estos dos oracles. Pero, también os digo, no están muertos. Los oracles no solo sirven para destruir unidades. También pueden servir para tener visión, scout, las trampas de Stasis. Todo un poco, tíos. Bueno, seguimos con un montón de obreros. Por parte de ambos jugadores están droneando y haciendo sondas como si no hubiera mañana. Un observer para tener bastante bien controlado al jugador Zerk. Inmortales. Inmortales, Consejo Crupuscular. Toda la tecnología posible. Toda la tecnología que tienen los protos la está sacando ahora mismo Pity Drogo. Fijaros, tiene archivos templarios. Tiene forjas para las mejoras. Tiene el Tier 2, que es el Consejo Crupuscular. Es lo que te da pie al Tier 3. Cuando lo tienes construido puedes construir ya el Tier 3. Tier 3 se le llama Tier 3 a la máxima tecnología de una raza. Cuando tenemos la máxima tecnología en una raza se dice que estamos en Tier 3. ¿Cuál es la máxima tecnología en los protos? Pues pueden ser los Carrier, pueden ser los High Templars, pueden ser los Colossus. Todo eso es Tier 3. ¿Por qué? Un inmortal es Tier 2. Aunque bueno, supongo que habrá, dependiendo de un poquito de quién lo cuente y tal, a lo mejor hay alguna variación. Pero bueno, yo siempre he considerado que todas las unidades de Gate, excepto DTs y High Templars, ya lo digo, los Centinelas, los Stalker y los Fanáticos son Tier 1. ¿Vale? Immortals, DTs, por ejemplo, son Tier 2. Y Tier 3 son las unidades más tochas. ¿Qué ocurre? Que luego hay variaciones. Hay gente que dice, que puede pensar que un inmortal es mejor que un Colossus. Y entonces dices, ¿por qué tal? Bueno, pero no sé si me entendéis. Os siento porque ahí se le puede escapar la vida al Oracle, que utiliza el Revelar. Aquí tenemos el Foso de Infestación. Tenemos ya la cuarta base para el CERC. Bueno, pues la partida avanza, chicos. La partida avanza. Y ya os puedo decir una cosa, ¿vale? Conforme veo la partida. Esto se va a ir al Late Game ya. ¿Vale? El Late Game es a partir de minuto 9 y medio, 10, algo así, ¿vale? Late Game. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo... Estamos viendo cómo están asegurando ambos jugadores sus expansiones. Fijaros que ahora va a poner aquí seguramente una base o una sonda junto con el ejército. Esta base de aquí está bien defendida. Este Wall parece... No hay tropas, pero solamente con los Photons. Con este Photon. Y rodeado de este Wall. Es muy difícil que un CERC pueda atacar aquí con CERLINGS. ¿Vale? Y un Protoss está poniendo 4 bases. O sea, si un Protoss pone 4 bases, señores, esto se va al Late Game. Cuando digo, si pone 4 bases y no puseas, quiero decir, ¿vale? Siguen los Horacles vivos. Están puestos con el Revelar, como podéis ver todo el rato. Ahí se va a llevar un Obrero. Bueno, todo el daño que puedan ir haciendo los Horacles es un daño mayor. Fijaros, vamos a ver cuánto recuento lleva. Lleva 12 Obreros destruidos ya con la tontería. No sé si han sido todos gracias a los Horacles, pero lo podemos ver, de hecho. A ver si soy capaz de marcar. 7 bajas y 6 bajas. Efectivamente. Ya están pagadísimos estos Horacles, ¿vale? Pero pagadísimos. Muy bien, le hecha el Revelar a esos Zerlin. Para que esos Zerlin no puedan sorprender de ninguna manera al jugador Protoss. Voy a intentar hacer algún Passing. Sabe perfectamente lo que viene. Ese High Templar puede ser snipeado, eso sí. Y ahí va a perder bastante... Uf, uf, uf. Debería de Confusion... Bueno, acaba de perder todos los Zerlin, tontamente, sort of. La verdad es que no sé por qué. Podría haber snipeado el G-Templar, la verdad. Y bueno, fijaros que estamos en el minuto 8, casi 9. Y tenemos... El Supply por parte del Zer, ¿no? Tenemos muy alto, la verdad. No sé. Vamos a ver cuántos recursos ha perdido. Ahí van otros cuantos Zerlin. Fijaros que ha perdido el doble, directamente el doble. Pero esos recursos perdidos, mil y pico de recursos perdidos, es como no haber perdido nada a estas alturas ya. Se ha recuperado perfectamente. Tiene todo lo que quiere tener el Zer. O sea, no hay problema en eso. Bueno, y estos Slings... Ojito que aquí se está preparando un gran ataque. Un... 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 Unas cucaritas pueden palmar con... Estos Horacres están siendo súper rentables, ¿eh? No sé cómo lo veis, pero están siendo súper rentables. Ojito con esos... Bueno, bueno. Vamos a ver estos vanes, qué es lo que hacen. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Fijaros que en la parte del medio... ¡Uh! Qué cantidad de vanes tenemos también ahí. Y ojito que tenemos ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, ¿cuántos? 16 ondas se acaba de llevar. O sea, 16. Los mejores impactos posibles en una base. 16. O sea, se ha llevado todo. ¿Todos los trabajadores de esta zona? Bueno, bueno, bueno. Ojito que igualmente el piste truco está muy fuerte porque le acaba de quitar 16 ondas, pero no lo va a notar el jugador protos de momento que ha perdido esas ondas. Tiene que intentar seguir haciendo daguest. No sé si se ha cancelado aquí una base en la parte inferior. Tenemos otra agresión. Fijaros, agresión por doquier. Tenemos la Mother Sieve. No me lo creo. La madre no lo he utilizado. Esas tormentas se están haciendo. Ese Arconte... Esos Arcontes son muy duros. Ojito, ojito, ojito. Tira, 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 tira. Tormenta. No tira esa tormenta. Y mucho cuidado. Bueno, aquí ha perdido 16 ondas, pero en estos momentos de la partida tenía ya 67 ondas después de haber perdido 16. Por lo tanto, ya os digo que no es muy importante, aunque parezca una tontería. No es tan relevante en estos momentos perder 16 ondas porque la macro que han tenido durante toda la partida, ambos jugadores, ha sido perfecta. Fijaros que uno ha perdido 16, pero el otro ha perdido 18. O sea, que está igualado. De hecho, yo creo que ha perdido más el Zer porque el Zer las perdió antes, entonces tuvo que reponerlas. Y digamos que eso es un poquito más... Bueno, pues hace un poquito más de daño, ¿vale? Tenemos aquí una trampa de Stasis, que ahí es donde va a poder... Un par de trampas de Stasis, de hecho, a las que puede recular en cualquier momento el jugador Proter, por si acaso. Y tiene muchísimo van, ¿eh? Esos vanes... Y tiene Brutalors. Bueno, los Brutalors van a cebar perfectamente esas trampas. Y con esos GG Lords la cosa cambia, chicos. La cosa va a cambiar muy fuertemente. Tenemos la Amador 6 a punto de salir. Tenemos Tempest en producción y tenemos además un par de Starport adicionales. Porque tienen que empezar a salir Tempest si quiere defender directamente esos GG Lords. Fijaros que hay un drop en la parte superior que va a intentar hacer algo de daño. Pero ese envilecedor directamente va a acabar con ese Prisma de Distorsión. No lo está moviendo Pitidrogo. Y Pitidrogo va a sucumbir ante el poder de los Terks en la parte superior. Mientras que en la parte del medio, fijaros, los GG Lords están bien posicionados. Los GG Lords siempre tienen que estar más o menos en el centro para ir de un lado a otro. Son muy lentos. Tiene que huir. Tiene que ganar tiempo ahora mismo el jugador Proter porque tiene que hacer Tempestades. Tiene que hacer Tempest como si no hubiera un mañana si quiere poder ganar a esta composición. Sortos está jugando a un nivel brutal. Me encanta. O sea, estoy viendo, tíos, directamente como el jugador Terp, después de haber sido agredido bastante con los Oracles, ha perdido 13 obreros y tal. A pesar de eso, está haciendo un juego que me parece que, o sea, la cantidad de vans y cucas que tiene y ya tan rápido antes ya tenía los GG Lords, me ha parecido increíble. O sea, increíble. La transición que está haciendo Pity Drogo es fenomenal porque os recuerdo que hace ya unos minutitos que tenía los dos Starts por su introducción, así que va a tener bastantes Tempestades. Ha estado ganando tiempo gracias al Prisma y gracias a los ataques que está haciendo por todos los lados. Pity Drogo, muy bien en ese sentido. Ahí va a perder, ahí va a perder el dos Inmortales. Bueno, bueno, esos vans. Madre mía, esos vans, tú. Madre mía, esos vans. Mientras tanto por la parte superior, fijaros que esto no es tan fácil. Aquí en la inferior va a perder esto, pero fijaros que en la parte del medio tenemos el Super Engage. Aquí tenemos unos cuantos fanas que han conseguido ser dropeados. Y bueno, está haciendo daño. Está haciendo daño el señor Protoss. Mientras tanto, el Protoss está tranquilamente... Claro, es que no ha escauteado... Ha venido aquí con los Zerling, pero no ha escauteado esta base. Esta base había que haberla escauteado. Dios, esta partida está siendo muy divertida. A mí me está encantando esta partida. No sé quién creéis que va... Vale, tíos, momento, momento espectacular. Pausar el vídeo y decirme quién creéis que va a ganar. Que sepáis que en la libreta voy apuntando quién acierta. Luego, al cabo de cinco años, hay un premio. Bueno, 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 bueno. Adiós a la nodriza. Abducción a la nodriza. Está perdiendo toda la vida. Tira ahí un... Ha sido muy bien fokuséada. Y ojito porque ahora vienen los GG Lord que siguen sin recibir ningún tipo de daño. Y ojito que tenemos aquí... Tenemos aquí un montón de fanáticos. Que deberían intentar tirarle la espiral. Si le tira la espiral, puede ser directamente ya GG, eh. Yo creo. Porque es que el problema es que está ganando los Engage el Zerf. Pero el Zerf con los GG Lord son tan lentos que no se puede ir. No se puede ir al ataque. Bueno, no se puede ir al ataque. ¿Qué? ¿Dónde te es en serio? Ha roto. Por eso estaba rompiendo las esporas. Por eso estaba rompiendo las esporas. Por eso estaba rompiendo las esporas. Pero está perfectamente... Está muy bien. Muy, muy bien preparado el jugador Zerf que tiene ya Observer por todos los lados. Y mientras tanto en la parte inferior, fijaros que tenemos la gran agresión. Tenemos unos cuantos G-Tempers que están abandonados. Hace un recall con un Tempest. ¿What? No, ha sido destruido ese Tempest. Ha sido destruido. Esas tormentas tienen que empezar a caer. Bueno, se tienen que ir hacia atrás. Y mientras tanto, fijaros como está haciendo daño por todos los lados. Tiene que intentar regruparse el Zerf y tiene que ir al ataque. Porque no está sabiendo defender el gran multidrop que está consiguiendo hacer el Protoss. Está atacando por muchos sitios a la vez. Estos GG Lord son muy efectivos, pero también son muy lentos. Muy, muy lentos. Esta base está abocada al desastre. Esta no la va a poder defender, yo creo. Y sigue mandando fanáticos como si no hubiera un mañana. Madre mía. Madre mía. Y madre mía que bien está haciendo pitidropos. No me creo que... Está consiguiendo ganar la partida. A pesar de que en tecnología, ya os digo, yo he visto al Zerf súper bien. Pero está todo el rato mandando fanáticos y no está defendiendo del todo bien. Que ahora es el pitidropo. Tiene un supli de 183. Pero a ver quién para igualmente estos GG Lord. Eso habrá que verlos. Que son tan lentos. Son tan lentos en este mapa. Tan largo. Que cuando llegue igual ha perdido toda la base. Mira, mira. No tiene ya. No recoge prácticamente. Solo recoge en esta base. Y bueno, lo dicho. Vamos a ver. Tenemos 6... Bueno, bueno. ¡Qué cantidad de tropa! ¡Oh my god! ¡Qué cantidad de tropa! Y a pesar de que tiene una cantidad de tropa brutal. Vamos a ver cómo defiende esta situación. El jugador Protoss. Tiene que intentar snipear los GG Lord como sea. Si no, mal vamos. Mal vamos. Bueno, esas tormentas van a hacer bastante daño de área. Siguen saliendo Voids. Como si no hubiera un mañana. Sí que va a conseguir defender GG. Volver a juego. Bueno, esta situación ha sido bastante bonita. Me ha encantado. O sea, Petit Drogo no ha ganado porque se haya enfrentado directamente al ejército. Ha ganado porque ha atacado por 17 sitios a la vez todo el rato, tíos. Todo el rato. Además que se ha conseguido expandir muy bien muchas veces. Solo ha perdido esta base porque estaba indefendible. Y bueno chicos, pues nada. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo sinceramente. Fuerza llenar a todos. Tengo que arreglar lo del ratón. Darle al like, por cierto. Y nos vemos en un próximo vídeo. Esta tarde. Esta tarde haré directo, creo. ¿Vale? Lo digo por si queréis estar atentos al canal. Ya sabéis. Campanita. Haceros miembros. Fuerza llenar a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.